Hoy te voy a proponer un programa distinto porque tenemos un invitado hoy, un artista de la hostia, de la hostia, un cantante español, compositor, que tiene una originalidad al cantar, es impresionante. Si lo conoces te va a encantar y si no lo conoces te va a encantar más todavía. Tenemos en vivo a Jo. Hola Jo, ¿cómo estás? Hola Marisa, hola a todos, un placer, un placer de estar un ratito con vosotros. Qué lindo que estés aquí en Radio Arroba con este salero, como dicen los españoles, ¿no es cierto? Queremos conocerte, queremos saber de tu música. Lo primero que me vas a tener que contar un poquitito es cómo nació ese apodo de Jo. Vos te llamás José. Yo me llamo José. Sí. Y la verdad que cuando rompí mi zona de confort en España hace ya cuatro años y decidí viajar a vuestro lado del mundo para emprender una nueva vida, un nuevo camino. Sí. Cuando llegué a Argentina, que recuerdo la fecha, fue un quince de julio de dos mil diecisiete. Mira, te acordás de todo. Sí, son momentos importantes en la vida. Yo ya, yo me bajé del avión con un buen puñado de canciones de mi primer álbum, La Reina de los Quilombos, pero no tenía todavía decidido cómo me iba a llamar artísticamente. Claro. Los dos productores, los dos productores de Buenos Aires que me convencieron para dar este paso tenían otra idea, quería convertirme en una especie de viejuno encima de un escenario con traje y corbata. Claro, no. No era tu estilo. La verdad es que no me iba la cosa, ¿no? Claro. Y un día, tranquilamente, tomando un café en San Telmo, uno de mis primeros conocidos amigos ya en Capital, me llamó y me dijo, Jo, ¿quieres una cerveza? Y dije, pues, pues, pues sí. Acabas de dar con la tecla, acabas de descubrirlo. No te lo puedo creer. Así que nació en Argentina prácticamente, no puedo. Sí, sí, sí. Fue una idea, un haz de luz de este amigo argentino, nació en Capital, como te digo. Claro. Esas cosas que muchas veces las cosas más sencillas las tenemos delante, pero por alguna razón no les prestamos atención. Viste, a veces en el momento menos pensado. Surge una idea, surge un apodo, algo, y quedó buenísimo, porque la verdad nunca lo había escuchado. Viste que en España a los José se le dice José Lito, José Lilio, me parece, ¿no? A los cantantes. Pero Jo, súper original, ¿eh? Me encantó la historia. Y decime, Jo, tu padre hacía guitarras flamencas, ¿no? Comentaba un poquitito, vos naciste en Granada, ¿cómo fue ese ambiente tan musical, tan artístico, donde vos te fuiste formando, ¿no? Como artista, como cantante y como compositor. Bueno, yo soy hijo de Luthier, mi padre construía guitarras flamencas y clásicas, muy afamado, porque a lo largo de su vida le hizo carreras, le hizo guitarras a todos los más grandes concertistas del mundo. Por ejemplo, Paco de Lucía, que todos conocéis, ¿no? Sí, por supuesto. Además, era un flamenco de corazón y yo, bueno, bueno, se suponía que debería de haber heredado, como él esperaba, el gen flamenco por algún lado. No fue así. Salí por el lado rockero de la vida. Yo quería tener una banda de rock and roll. Así que siempre cuento la anécdota de que un día le pedí una guitarra eléctrica, imagínate cómo se lo tomó, ¿no? No le habrá gustado para nada, no. Lo decepcioné de todas, todas. Pero bueno, mi camino iba por ahí. Claro. Y han pasado 36 años en este oficio que me vino sin querer, porque yo realmente, realmente, siendo brutalmente honesto, yo no tenía pensado hacer música ni tocar la guitarra y mira que estaba rodeado de ella en casa y en el taller del papá. ¿Y qué tenías pensado hacer? Pero la vida, la vida es sabia y supongo que hace las cosas por algo y un buen día. Claro, claro. ¿Pero qué tenías pensado hacer vos? ¿No ibas por el lado del canto? Ahí está. Volvimos, volvimos. Un problema en la red, pero estuvimos escuchando acá un poquitito de la canción. Jo, estás ahí. Sí, decía que... Sí, decime. Que bueno, que la vida, la vida es sabia y yo un día tomé una guitarra, aprendí unos cuantos acordes con los vinilos en el giradiscos de papá y mira, y 36 y muchos años ya sigo en esto. Así que supongo que descubrí mi vocación. Fuiste un revolucionario, digamos, porque tu papá, claro, estaría acostumbrado a que vos ibas a seguir algo de flamenco, algo así, ¿no? De ese folclore español que a mí me encanta. Te digo que soy fanática de Lola Flores, de Juanita Reina, de todas esas grandes y me encantan todos los cantantes españoles, los modernos también, ¿eh? Sabina, todos me encantan. Y comentame, te voy a hablar un poquitito porque vos tuviste, pasaste por dos grupos musicales, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Bueno, he tenido muchos proyectos casi siempre, por no decir siempre, con concepto de banda. Nunca he ido de solista, aunque en todas mis bandas he sido compositor, arreglista, de todo, ¿no? Claro. Pero nunca me había gustado la imagen del solista hasta que llegó el proyecto Hoy en Esto Ando. Sí, empecé con la banda de rockabilly, esa banda que nunca se... Es como el primer amor, nunca se olvida, ¿sabes? La banda de la ilusión, de pasar bien con los amigos. Te marcó, te marcó. De empezar a grabar demos en las cassettes. Y bueno, luego ya te vas profesionalizando con otras bandas, con las que he grabado varios long plays, varios singles de los de antes, y la verdad es que bastantes discos, bandas de pop, pop comercial, rock, he tenido de todo. La verdad es que he tenido de todo. De todo. Y con todos los proyectos que he tenido he podido hacer gira, he podido actuar muchísimo y he podido grabar y crear muchas canciones. Qué lindo. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, porque vos arrancaste con un rock country, puede ser, y después derivaste más a un rock pop, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa transición, digamos, porque son estilos un poco diferentes? ¿Cómo ha sido? A ver, a ver si está. Ahí está, ahí está. Bueno, había estado por algún lugar, y yo la verdad es que he sido siempre de sonidos, de sonidos americanos, ¿no? Claro. Y siempre me ha gustado la estética. La música americana, era mediados y finales de los ochenta, llegaba la música anglosajona, el rock and roll clásico. Fíjate si mi primera banda fue country. Claro. Llevábamos una chica cantando al frente, y fíjate si éramos country, que ensayábamos en un corral, con gallinas, con burros, con patos, con naranja, ¿no? De la cantante. Sí, era, más que de nada parecía Texas, Nashville, o sea, más country no se podía hacer. No se podía, no. Pero éramos muy felices, porque estábamos empezando, estábamos arrancando, estábamos aprendiendo a tocar, estábamos empezando a escuchar mis canciones, las canciones en las emisoras de radio de la ciudad, cuando escuchar una canción en una emisora de radio, era algo emocionante. Claro, no era común, claro, no era común eso. Fíjate, fíjate que yo, con la edad que tengo y la experiencia que tengo y el camino recorrido, pues sigo sintiendo esa emoción. Cuando escucho la canción mía en un medio, como ahora en el vuestro, la verdad es que me hace muchísima ilusión y me emociono muchísimo, y es cuando pienso que todo merece la pena, que todo este camino merece la pena, ¿sabes? Viste, es como una magia, porque uno escucha en un CD las canciones y todo, pero escucharla en la radio, la verdad que es una magia. Vamos a escuchar un poquitito, subímele un poquitito algo tuyo, y ahora te sigo preguntando, dale, ponemos algo. No seré yo quien intenta saber lo que es, sería perder el tiempo, con cuatro letras tiene el inmenso poder, en algún momento de hacernos levitar, enviagados de enamoramiento. No intentar comprender que engranajes dan cuerda a su funcionamiento, somos muñecos y en un titítero de los sentimientos, moviendo los siglos del alma nos hace creer, que a veces el mundo es monstruo, y otras que el mundo te aplasta como a un insecto, cumplidos con cierta cosa, somos verdad. Qué lindo, qué lindo lo que estamos escuchando, Jo, porque la verdad que vos tenés unas letras que están tan bien compuestas, porque hoy en día, generalmente no digo de todos los artistas, ¿no? Pero hay mucho vaciamiento en lo que son las letras. Por ahí un estribillo movido y no hay letras que tengan una profundidad emocional, no hay letras profundas. En cambio vos haces letras, componés letras, que la verdad que son muy profundas. ¿Cómo te inspirás vos para hacer esas letras? ¿Cuál es tu inspiración? Es vivir. Por eso sigo dando pasos hacia adelante, sin miedo, sin cadena, sin freno. No, ya lo tengo, por lo tanto no tengo nada que perder, y la musa, en el caso de la mía, es más que caprichosa. Me puede, me tiene, me sabe, me domina, y yo me dejo absolutamente que me lleve donde quiera. Espero que me acompañe. Mira, cualquier amor o desamor que pueda pasar me da igual, pero por favor que la musa me acompañe siempre. Claro, a vos lo que te interesa es eso, que la musa esté, viste, el desamor, el amor va y viene, va y viene. Da igual, da igual, pero porque forma parte de mi esencia, y contestando un poco a tu pregunta más específicamente, pues cualquier cosa me inspira. Yo, yo, yo reivindico el espíritu de niño al que todo sorprende, al que todo le maravilla, observar, escuchar, procuro, siempre se tiene tendencia a que conforme vas pasando los años, vas cumpliendo años, como que te vas apagando, todo te, te da un poco más igual, y yo voy justo al revés, cada día estoy más contigo, más pendiente de todo, y me gusta explorar la vida, soy un explorador de la vida, y estoy enamorado de la vida y de todas sus cosas, y por lo tanto mi musa, mi musa está pendiente, y cualquier frase, sentimiento, emoción, e historia que vivo, porque todo lo que cuento en mis canciones ha ocurrido, es absolutamente real. Ah, o sea que es algo completamente tuyo, algo real, no estás vendiendo una fantasía, no, 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 es algo tuyo. No, 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 pero como son historias de un ser humano corriente, normal, pues tengo la fortuna de que muchas personas se sienten identificadas con mis letras, y tienen muchísima razón en lo de profunda, creo que no solo una canción de Ho, no solo se debe escuchar sin más, como cualquier otra canción, intento esconder entre líneas más reflexiones, más pensamientos, más cosas que puedan aportar, ¿no? El escribir una letra entre líneas, de una forma visiblemente invisible, es algo que me gusta mucho, y es un juego maravilloso con los oídos que puedan prestar otras personas a escucharla, a mí mismo, ¿no? A mí mismo, porque muchas de las cosas que cuento están ahí escondidas, ¿no? No están presentes en la frase, ¿no? Claro, lo haces como todo en secreto, ¿no? Hay un mensaje secreto que el oyente lo va descubriendo, tiene que intentar descubrirlo. La verdad que es muy lindo porque muy poética, yo he escuchado muchas de tus canciones y tienen muchísima poesía, y no es común hoy en día, por eso te decía, qué bien que te inspirás, que esa musa te acompañe, por favor, Jo, que no te abandone, te lo pido, por favor. Y te voy a preguntar por el CD que vos creo que lanzaste en dos mil dieciocho, puede ser, corregime si estoy equivocada, la reina de los quilombos, puede ser que tuvo un gran éxito acá en Argentina, o llegó a más cantidad de oyentes, ¿cómo fue ese éxito? ¿Cómo lo viviste? Ahí se está conectando de nuevo, Jo. Mientras vamos a escuchar un poquitito, un poquitito de música. Ahí está, volvimos, volvimos. Ahí está, Jo. ¿Estás ahí? Sí, sí, perdón. Disculpad, tengo que decir que el MIT y mi celular no se llevan bien. No te preocupes, que estás ahora, estás en Uruguay, ¿no es cierto vos? Estás en Uruguay, ¿no es cierto vos? Sí, sí, yo comencé esta historia con ese quince de julio de dos mil diecisiete, aterrizé en Ezeiza, estuve año y medio en Argentina y ahí presenté la reina de los quilombos, que bueno, yo llegué a Argentina con ese puñadito de canciones y con esa historia que abre el álbum, que se llama también así, donde cuento de una forma muy clara y contundente pues mi primera historia, mi vida, nada más llegar a esta nueva realidad, ¿no? Y bueno, pues merecía una canción y todas las historias que merecen una canción procuro convertirlas ahí en eso, ¿no? Para compartirlas sobre todo. Yo siempre digo que una historia personal deja de ser personal cuando se convierte en una canción, ¿no? Y la puedo compartir con todos los demás. Ya no te pertenece. Esta explica es un lenguaje claro, contundente y con mucho lunfardo porque fue de lo que aprendí escuchando a la protagonista, evidentemente, a la reina de los quilombos, ¿no? Pero la verdad que elegiste, quilombo es una palabra que acá es bien, pero bien argentina, la usamos para todo, así que te felicito porque es justo, ¿eh? Sí, es como, otra de las cosas que aprendí rápido en Argentina es coso, ¿no? Porque como lo aplicáis a todo para un gallego como yo, yo decía, pero todo en el mundo es coso, ¿no? A ver, es una palabra como quilombo que sirve para todo, es maravilloso, me sirve muchísimo. Y escúchame, Jo, saliendo un poquito de la música, te voy a preguntar, ¿probaste el mate? Sí, probé el mate, en todas, o bueno, en todas, en muchas de sus formas, y es con amargo, con azúcar, con café, con todo, también probé el quilombo que le ve maravilloso que me encanta, el fernet, los asados ya ni te cuento, yo no he comido tanta carne y he bebido tanta cerveza en mi vida como el tiempo que pasó entre vosotros, eso te lo tengo que confesar. Ya te adoptamos, ¿eh? Te adoptamos, Jo, ¿eh? Ya está, sos porteño... No, yo me... ¿sabes qué pasa? Que soy muy empático, y como no me considero... Que se me entienda bien, sobre todo por los españoles que nos estén viendo y nos estén escuchando, no me considero un español al uso, que va de español por el mundo, yo me considero un ciudadano del mundo y por lo tanto soy muy empático, y me gusta recrearme, me gusta disfrutar de los países y cultura, que al fin y al cabo todos venimos del mismo lugar y somos iguales, somos seres humanos. Pero yo soy, en ese sentido, muy... me involucro mucho en las realidades que conozco y que puedo visitar, y me siento uno más, y tengo que decirte que en Argentina me tratasteis, me tratáis, porque lo seguís haciendo como ahora todos los días, maravillosamente bien. Me encanta, Jo, me encanta. O cuánto me siento uno más, ¿no? Porque vos te lo merecés, porque la verdad sos un artista que das todo, como decís vos, en esas canciones que ya le pertenecen a tu público, a los oyentes, y hoy en día es difícil, ¿no? Un artista auténtico, cantante y compositor además, que bueno, que pueda dar lo mejor y que no venda solamente canciones comerciales, ¿no? Como está tan de moda en este momento. Lo tuyo no pasa por ahí. Y eso es muy importante. Y decime, ¿qué te llevó, digamos, a ampliar tu mercado? Porque vos quisiste, ¿no es cierto?, ampliar tu mercado en lo que es Latinoamérica. Y en otros países de Latinoamérica fuiste bien recibido por ahí los medios de comunicación, en los recitales. ¿Cómo fue ese mercado que te abriste acá en Latinoamérica? Pues mira, yo cuando, como comenté antes, hace cuatro años rompí mi zona de confort en España, que era tan cómoda que me aburría. La verdad es que me aburría. Estaba inmerso en gira, ganaba buena plata y tenía un apartamentito frente al Mediterráneo. Cualquiera que me escuche me dice, boludo, ¿qué hiciste, no? Ay, qué lindo, qué lindo. Claro, ya, pero era tan... Estaba tan bien que era como ir a la oficina de 8 a 3. Me aburría muchísimo. Yo soy un tipo, soy un tipo, soy una mente inquieta y un culo de mal asiento. Y siempre intento reactivar mis neuronas y tener retos porque si no me aburro en vida. Soy como un zombi de estos de Walking Dead. Siempre ahí, en la zona de confort, la zona de confort la odio profundamente. Creo que es un gran error humano eso, ¿no? Claro, porque te impide crecer, claro, claro, te impide crecer, ¿no es cierto? Uno está ahí y no puede vivir en cosas nuevas. Dicho esto, la verdad es que fue todo lo que tardé en pensármelo, porque estaba inmerso en esa zona de confort, lo resolví en una tarde, saqué el boleto y me planté en vuestro país hasta ahora y es lo que estoy haciendo, ¿no? Así que, no, es mi plan, es lo que quiero hacer. No tengo previsto volver a España, miro hacia adelante. De momento me he dado tiempo a estar un tiempito entre vosotros. Aquí en Uruguay llevo más porque la pandemia me pilló aquí y tengo que esperar aquí. Tengo que tener la paciencia que no tengo para que se recupere la normalidad que tanto esperamos y añoramos y pueda seguir camino. También me ha dado tiempo visitar Chile, pero, por ejemplo, mantengo el contacto vía entrevistas con todos los países. Con todos. Sí, ya todas solas, ¿no? Y eso pues se va abriendo puertas, se va abriendo ventanas y es una forma de sembrar maravillosa para que cuando se retome el camino, guitarra en mano y cara a cara, pues pueda recoger todos esos frutos. Pero, en ese sentido, la pandemia, ninguna situación en mi vida, pero la pandemia especialmente no me ha avalado, no me ha frenado y no me ha quitado las ganas ni la ilusión, todo lo contrario. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Jo! Seguiste, ese es el espíritu que hay que tener, ¿no? ¿Cierto? Seguir, buscar la forma. Vos saliste también en muchas radios. Bueno, ahora con esto de internet y todas estas redes, uno puede hacer difusión también, hacer vivos por streaming, todo eso hay que aprovecharlo y seguir. Me encanta, Jo, me encanta charlar con vos. Vamos a escuchar un poquitito más de tus canciones y ya en un ratito unas preguntitas más y nos despedimos. Vamos a seguir escuchando a Jo. ¡Dale! Soy un barquito varado, en un barquito varado. Soy una playa alejada y desierta, porque tus mares de agua sin calma, me naufragaron con fieras tormentas. Soy un planeta varado, por los confines de tu universo. Soy un astronauta olvidado, años león de tus recuerdos. Soy una estatua de mármol, viendo la vida pasar por delante. Te llevaste cuando te marchaste mi piel, mis huesos y mi carne. El mundo se paró. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo este tema! Me encanta, porque un poco tiene que ver con lo que se está viviendo, ¿no? En el mundo, que se paró por este virus. Así que, ¿qué letra que nosotros nos sentimos identificados, no es cierto, Jo? Es justo para ahora esta canción. Sí, cuando empezó toda esta paranoia, toda esta situación, todo el mundo se tiró a hacer canciones hablando del virus, de la situación, de no poder darnos abrazos, no poder darnos besos, de todas estas cositas que son realidad y son así. Sí, yo quise oír, manteniendo la esencia, quise contar con esta canción de algo que quizás estemos olvidando. Y es que, vaya naturaleza humana, que el mundo se nos pare por muchos motivos a lo largo de nuestra vida. Claro. Cuando conoces a alguien que te gusta y te enamoras, el mundo se te para. Sí. Cuando pierdes a un ser querido y o te rompen el corazón, el mundo se te para también. Hay mil razones, buenas y malas, para que el mundo se nos pare a lo largo de los años que vivamos. No solo un virus. Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Claro, la canción cuenta en tono de historia de desamor y como decía, y como dice el gran Alejandro, corazón partido, en ese tono, en realidad lo que viene a decir es, no pasa nada, lo que tenga que pasar, pasará. Hay muchos motivos para que el mundo se nos pare, pero no olvidéis que pase lo que pase, el sol con el edad brillar, el mundo seguirá dando vueltas. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, jo, hermoso, hermoso este tema, la esperanza que da. Muchísimas, pero muchísimas gracias de estar acá en Radio Arroba, de compartirnos un poco tus canciones que son tu vida, porque vos te, digamos, te mostrás justamente como un hombre hecho de canciones. Esa es tu identidad, es tu identidad, tu esencia, así que es un poco conocerte a vos a través de tus canciones. Me encanta que estés acá, y bueno, la última pregunta que te hago para despedirte, y bueno, en algún momento vas a volver, obviamente vamos a tener alguna otra entrevista, o que vengas a la Argentina. Quiero preguntarte, ¿qué es para vos la música? ¿Qué preguntita? Es el preguntín de la tarde, la pregunta del millón. Del millón. Bueno, pues, lo que me hace feliz. Lo que te hace feliz. Lo que me hace feliz, lo que me ayuda a respirar, a tener ilusión y motivación. Sí. En lo más interno de mi ser, soy un tipo bastante, como buen feminiano, soy muy analítico de un lado y muy emocional de otro. Todo me afecta, todo me lo tomo en serio, pero también todo lo planifico y siempre intento dar un paso por delante. Y la música es mi terapia, es mi psicóloga. Es la que me mantiene en equilibrio como un funambulista en la cuerda de alambre, en el circo, para mantener ese equilibrio aunque no sepas de qué dado va a caer. Es mi forma de vivir. Tu fuerte, tu energía. Cuando las cosas no van todo lo bien que quieres, tienes ganas de hincar la rodilla, tirar la toalla y olvidarte de todo, pero siempre está la música ahí para salvarme. Y créeme cuando digo literalmente que la música me ha salvado la vida muchas veces, en lo físico y en... Mirá vos, y en todo, ¿no? En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Para mí también, yo creo que a todos un poco, ¿no? La música nos salva, nos salva la vida. Increíble, increíble estas palabras, Jo. Increíble tenerte acá. Increíble todo esto que hemos compartido. Ahí estamos escuchando un poquitito de él. Jo, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por tus palabras, por compartirnos un poco de voz. Me encantó. Espero que pronto puedas volver a la Argentina personalmente en algún show o a la radio en vivo en algún momento. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, gracias al programa, gracias a Radio Arroba, que también me trata siempre. Y claro que sí, más pronto que tarde, el gallego con su guitarra aparece... ¡Ole! ¡Ole! ¡Te esperamos, te esperamos! Os echo, os echo muchísimo de menos. ¡Chau! Gracias, gracias, Jo. Un beso enorme para vos. ¡Qué lindo, qué lindo tenerlo a Jo, qué lindo haber compartido esta entrevista con él. Compartir no solamente su visión de la música, su visión del arte, sino también como persona, todo lo que piensa, cómo compone esas letras, un poco de él, de su esencia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!